Bueno, es importante porque es una obra, primero, estratégica para lo que es el puerto del Callao, el aeropuerto, que a partir del próximo año estaríamos ya iniciando obras de la segunda pista para el aeropuerto, pero estamos en este momento en el terreno que justamente abarca, compromete la segunda pista, por eso nos hemos visto en la necesidad de primero resolver el problema de la salida del Callao, del puerto del Callao, por la avenida Gambeta, a través de un túnel de casi un kilómetro de profundidad, de largo, para poder permitir que la Gambeta tenga salida por debajo de la segunda pista del aeropuerto. Esto va a permitir descongestionar lo que es la salida del Callao hacia la zona de Ventanilla, va a permitir que todo el transporte que venga del norte y vaya hacia el puerto pueda orientarse de la Panamericana Norte hacia Ventanilla y salir de frente a la Gambeta que tiene el puerto. Hoy día lo que tenemos es una saturación y un congestionamiento del Callao hacia el sur, hacia el norte, porque todo está saliendo por la avenida La Marina, principalmente La Marina, La Gambeta, pero como digo, La Gambeta la hemos ya trabajado con la colaboración del gobierno regional del Callao, pero con plata del gobierno central, usted verá que hemos arreglado la avenida Gambeta, la hemos ampliado y con este túnel le damos justamente la oxigenación que requiere el puerto del Callao y el aeropuerto que a partir del próximo año ya estaría iniciándose las obras de ampliación con la segunda pista. Hay que tomar en cuenta que Lima se ha convertido en un hub latinoamericano, donde las estimaciones de pasajeros que llegan a Lima ya están bordeando los 30 millones al año, expectativas que estábamos pensando recién en el año 2025 para adelante. Eso lo hemos superado largamente y lo que es el crecimiento del puerto del Callao con las concesionarias que hay acá también ya ha superado largamente las estimaciones que teníamos para ahora. Entonces lo que necesitamos es darle oxigenación a este hub que pocas capitales del mundo tienen, que es tener el puerto junto al aeropuerto. Y para esto necesitamos darle otra salida. Gambeta, darle sostenibilidad a la gambeta es asegurar una salida al puerto y al aeropuerto. ¿Se está avanzando bien? ¿Se está trabajando bien? ¿Para cuándo se estimaría? Están avanzando dentro de los márgenes estimados, de repente hay que acelerar más. Yo vengo acá para hacerle ver a las empresas que el gobierno está mirando lo que están haciendo y que necesitamos que avancen a mayor ritmo. Esta obra, la parte que corresponde a los terrenos del aeropuerto donde estamos ahorita parados, esto lo van a entregar antes del fin de año. Y hasta marzo, que es su obligación contractual, completarán los acondicionamientos y las interconexiones que tienen que salir ya en superficie pero fuera del terreno. Nos va a permitir entregar estos terrenos en el plazo estimado a LAB a fin de que pueda iniciar ya la construcción de la segunda pista. Tengo entendido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ya los técnicos de LAB están haciendo ya todos los trabajos explorativos para iniciar la obra. Entonces, estamos armonizando las obras de tal manera que una no se tropiece con la otra y que al final de cuentas, en un plazo relativamente corto, podamos darle a la población del Callao y no solamente a la población del Callao, sino a todo lo que es el transporte y la exportación e importación, darles un puerto moderno con entradas y salidas que faciliten el transporte rápido, que es lo que se requiere, y con seguridad. Señor Presidente, también queríamos consultarle con respecto a lo que está ocurriendo en La Oroya. Si bien empezó como un tema de privados, ahora lamentablemente como que se ha salido un poco el tema de las manos por el tema de la violencia que hemos visto en días anteriores. Ya está interviniendo lo que es la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas. Es decir, su reflexión, su opinión al respecto. Bueno, primero señalar que lamentamos la pérdida de una vida humana, lamentamos las personas que han terminado heridas, policontusos muchos. Lo que queremos señalar primero es que la violencia no nos va a llevar a nada. En segundo lugar, que ya la Policía Nacional del Perú está haciendo su trabajo y ya de los cinco puntos que estaban bloqueados se ha despejado tres. Ya hay libre tránsito desde La Oroya hacia Huancayo, desde La Oroya hacia Selva Central, Tarma, La Merced, también ya hay libre tránsito. Están despejados, están trabajando gradualmente en la parte hacia Lima. Esto me imagino que debe terminar en unas cuantas horas más, debe terminar la policía y darnos cuenta que ya está todo liberado. Además de esto, el Ministerio de Energía y Minas, con el gobierno regional, autoridades locales y miembros del sindicato han llegado a un acuerdo, han firmado un acta que esperamos que esto consolide la tranquilidad que todos queremos. Pero además de eso, quiero señalar que el gobierno no va a permitir que se vulnere el derecho constitucional al libre tránsito. Pero la reflexión que yo haría es, más allá de todos estos temas que están en discusión, los estándares de calidad ambiental, los ECA, el PAMA o las contingencias, etc. Hay un tema que siempre debe estar presente, que es el tema de la población. Hoy día no podemos nosotros dejar de pensar y buscar una solución al tema social, que es el tema de la población de la Oroya Yauli, que en su gran mayoría vive de lo que es la metalurgia, vive de lo que es la refinería. Entonces, nosotros estamos buscando soluciones que sean compatibles con el propio trabajo de estos trabajadores que tienen años y que muchas veces por generaciones se han ido relevando en esta refinería. Yo tengo que criticar la forma como se han llevado estos procesos, que al final terminan desiertos, porque lo que necesitamos nosotros es, primero, darle tranquilidad a la población, para lo cual probablemente sea necesario ampliar el plazo concursal, por más tiempo, a fin de que la población tenga la tranquilidad de que va a seguir percibiendo las remuneraciones, los salarios que han venido percibiendo, darles esa tranquilidad. Y que la Junta de Acrededores encuentre una solución o contrate otra empresa, a fin de que plantee una nueva opción de concesión de este yacimiento, a fin de que la refinería no se detenga, porque necesitamos que siga funcionando esta refinería y necesitamos que prontamente se puedan hacer también las plantas de desulfurización, de tal manera de que tengamos un equilibrio entre lo que es el trabajo para toda esta población y también una sostenibilidad medioambiental. Perfecto. Finalmente, consultarle, ¿cómo van los avances con respecto al plan de prevención del fenómeno del niño? Bueno, estamos avanzando justamente, y de acá me voy al Consejo del Ministro, por eso ha sido corta mi visita, porque vamos a formar un comando de acción de prevención frente al fenómeno del niño. Obviamente, todos estamos preocupados por cómo se viene dando la coyuntura a este fenómeno del niño, estamos atentos a la situación de variaciones del calentamiento en el mar, de las ondas Kelvin. Tenemos que plantear una serie de normas que nos permitan llegar con mayor prontitud, con calidad, con eficiencia a las poblaciones, aprendiendo de todas las dificultades que hemos encontrado, por ejemplo, cuando hubo los huaicos en Chocica, donde muchas veces no había una articulación eficiente entre Defensa Civil, el gobierno central y el gobierno local. Cuando veíamos que muchas veces la ayuda humanitaria que se entregaba a través de la empresa privada, a través de INDESI, a través del Ministerio de la Mujer, quedaba atiborrada en el Coliseo de Chocica y no salía de ahí. También necesitamos, si hay necesidad de variar normas, modificaremos normas. Si hay necesidad de articular mejor el trabajo de Defensa Civil con la Fuerza Armada, que es con la que normalmente trabaja, lo haremos. Además de esto, vamos a hacer un simulacro para lo que es enfrentar un fenómeno del niño de magnitudes extraordinarias. Además de esto, también estamos organizando por sectores el trabajo que tiene que hacer cada sector para que pueda identificar los puntos críticos, puedan identificar las ciudades que son más sensibles a los efectos de un niño, que podamos identificar los centros de salud que pueden colapsar para colocar hospitales de campaña, para distribuir a los batallones de ingenieros del Ejército Perúano que les hemos dotado de maquinaria nueva para que puedan ubicarse estratégicamente. Necesitamos nosotros también el trabajo articulado con los gobiernos regionales, con los alcaldes, para que ya tomemos acciones rápidas frente a poblaciones que se han venido construyendo en los cauces de los ríos. Esa es una mala costumbre, una pésima costumbre que tenemos de tomar los cauces de río para instalar nuestras casas y porque no llovió un año, creen que esos cauces de río van a garantizarles a ellos que nunca van a pasar por ahí agua. Y eso es equivocar, es poner en riesgo, es exponer no solamente su vida, sino la de sus hijos. Hay otros que han puesto chacras ahí, entonces necesitamos explicarles que ese es un cauce del río. El hecho de que en un año no haya caído un río, no haya pasado por ahí el agua, no hay ninguna garantía. Entonces eso tenemos que trabajar con los gobiernos locales, tenemos que, lo que estamos haciendo hoy día, que es un proceso de descolmatación, limpieza de cauces de río, que muchas veces por desidia se han ido acumulando desechos, se han ido acumulando rocas, etcétera, que al final hacen que cuando venga el río, este río se salga y entran las ciudades o entran las chacras. Necesitamos construir drenajes para desfogar estos ríos y llevarlos a zonas donde no afecte, no ponga inseguridad a la población. Quiero hacerles recordar que el año pasado hemos destinado más de 3.000 millones de soles para lo que es acciones de prevención contra catástrofes naturales, desastres naturales, entre ellas el niño. También hemos destinado 2.000 millones de soles para similares necesidades. Entonces ya lo que estamos dando son más de 5.000 millones de soles para equipar, preparar a los diferentes sectores a fin de que todos puedan actuar en lo que es prevenir y atender a la población cuando sea afectada por una situación de esta naturaleza. Yo le agradezco porque este es un tema que tenemos que ponerlo, que tenemos que arreglarlo para que todos tomemos conciencia de que lo que se viene del niño puede ser un tema de un nivel elevado y que requiera todo el esfuerzo del Estado. No solamente es el efecto que puede hacer de lluvias torrenciales, salidas huaicos y crecidas de ríos en niveles pocas veces vistos, sino también puede ir acompañado de sequías en la zona sur, que también tenemos que tomar previsiones. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente del aeropuerto. Para el Callao y para Lima, porque pocas capitales del mundo tienen un puerto y un aeropuerto juntos. Y este terreno donde estamos hoy día parados es el terreno destinado para la segunda pista del aeropuerto. Esta segunda pista del aeropuerto, la construcción de esta segunda pista del aeropuerto iba a detener la avenida Gambeta, que es la salida hacia el norte del Callao. Lo que estamos haciendo hoy día es la construcción de un túnel que va a pasar por debajo de la segunda pista, un túnel de aproximadamente un kilómetro de longitud, sus interconexiones, y que va a permitir que tengamos la ampliación de la segunda pista del aeropuerto, que el próximo año deben iniciarse las horas, y sin afectar la salida del puerto y del aeropuerto hacia el norte. Esta vía de Gambeta que termina en el óvalo de 200 millas nos permite conectarnos a Ventanilla. Conectándonos a Ventanilla nos permite conectarnos a la Panamericana Norte. Conectándonos a la Panamericana Norte garantiza un ingreso eficiente, un ingreso seguro, para todo el transporte de carga que viene de la zona norte del Perú, la carga que viene para la exportación de las sierras centrales y selvas que vienen por la ruta Lima-Canta-Guayay-Unich, que es una paralela a la carretera central, que también este gobierno la está construyendo. Por lo tanto, esta es una obra importante que nos permite darle competitividad al aeropuerto del Callado y garantiza la construcción, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Cuándo se concluiría esta obra? Contractualmente esta obra debe terminar en marzo del próximo año. En este año debemos concluir la construcción de todo este túnel y liberar todos estos terrenos que estamos viendo ahorita con grúas pórticos. Acá hay una fábrica, la empresa ha traído una fábrica de acero para fabricar sus propios módulos. Antes de diciembre todo esto va a estar liberado para que el consorcio LAB pueda iniciar las obras de la construcción de la segunda pista del aeropuerto. El contrato, ellos tienen una obligación contractual hasta marzo del próximo año y estimo que hasta marzo del próximo año terminarán las interconexiones y ya los acondicionamientos de la obra en sí porque esta es una obra que viene acompañada con sistemas de monitoreo digital, videocámaras, sensores, etc. Es una obra que va a permitir dos vías de tres carriles cada una y en el centro hay un espacio que va a permitir en el futuro la construcción de un tren del Callao hacia el norte. ¿Tendría algo que decirle al señor Martín Belaúnde? Las preguntas que le realiza la prensa con respecto al caso de Martín Belaúnde, el ocio. Yo lo que invocaría es a que esta comisión se centre en lo que el Pleno le ha encargado. El Pleno le ha encargado que investigue las relaciones del señor Belaúnde con altos funcionarios del Estado para haber logrado contratos con las empresas que él ha patrocinado. Lo otro, ¿qué tiene que ver con el motivo de la investigación? Por eso, alerta a los periodistas porque los desvían por otro lado cuando el tema de fondo hasta ahora no se descubre y el que está tranquilo es el señor Álvarez. ¡Listo!